Una de las juntas auxiliares más marginadas de nuestra ciudad y que no se merece una que las que haya muy pocas obras que hayan sido asignadas en estos tres años de gobierno municipal y además de que son pocas obras que están mal construidas y con material de pésima calidad. Sin olvidar los parques y camellones en los que la maleza y la falta de mantenimiento los vuelve peligrosos para las familias pobladas. Al final, esta sumisión es un ingrediente perfecto para complementar la negligencia que ha caracterizado a la administración de Morena de Claudia Rivera que no solo mostró su inexperiencia y beneficiencia en el sujejercicio de recursos públicos sino porque sobre todo lo poco que hizo, lo hizo mal. Es por ello que pedimos que se revisen estas obras y se proceda a darles su adecuado mantenimiento porque insisto, no solo es un tema de estética, puede cobrar vidas y no vamos a permitir que estas obras se conviertan en un riesgo latente para las familias y tampoco vamos a esperar a que después del niño ahogado tapemos el pozo.